¡Hola a todos! Vamos con el segundo pronóstico deportivo de la semana desde Apuestas Video Blog con el Estudiantes contra el Colón del torneo inicial de la Primera División Argentina que se juega el próximo lunes a las 9 de la noche. Con 5 victorias, 8 empates y 3 derrotas hasta el momento, el Estudiantes se alza en el décimo puesto de la tabla con 23 puntos frente al Colón, que se sitúa en el último puesto de la clasificación con 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Como local, el Estudiantes lleva unas jornadas muy buenas con 10 partidos invictos en su campo. Sin embargo, el Colón solo ha conseguido una victoria en sus últimos 12 partidos como visitante quedando los restantes con 2 empates y 10 derrotas. Así que, aunque las últimas veces en las que se enfrentaron a estas posiciones el Colón se llevó la victoria o empataron, su último encuentro en el campo del Estudiantes con el 2012 por lo que atenderemos a los últimos resultados y apostaremos a favor del Estudiantes, que tiene una cuota media y de unos 70. Y nada más, mucha suerte y que paséis buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!